Hola queridos seguidores, aquí estamos de nuevo como el equipo de Revista Turquia, con un nuevo video. En el video de hoy, tenemos un tema que os sorprenderá y os hará disfrutar. Los rumores y especulaciones han estado girando en torno a la industria del entretenimiento turca cuando la deslumbrante Ander Erçel fue vista recientemente dirigiéndose a la residencia de su coprotagonista, Kerem Bursin. Los dos actores, que han estado trabajando juntos en un próximo proyecto, han encendido la curiosidad de los fans y los medios con esta inesperada visita. Los informes sugieren que Ander Erçel decidió visitar la casa de Kerem Bursin después de un día particularmente exigente en el set. El dúo, que comparte una química candente en la pantalla, ha provocado innumerables rumores sobre un posible romance fuera de la pantalla. Sin embargo, ambos actores se han mantenido callados sobre la naturaleza de su relación, dejando a los fanáticos especular. Los testigos que vieron a Erçel llegar a la casa de Bursin la describen como cansada, pero contenta, insinuando que la visita podría haber sido un simple gesto de camaradería y amistad. A pesar del agotamiento de sus compromisos laborales, los actores parecen haber encontrado consuelo en la compañía del otro, alimentando aún más la curiosidad en torno a su dinámica. Fuera de la pantalla. Mientras los fanáticos esperan ansiosamente una declaración oficial de los actores sobre la naturaleza de su relación, está claro que la pareja Ander-Echel-Keren-Bursin se ha convertido en un punto focal de atención de los medios. Las redes sociales han estado repletas de fanáticos que expresan su entusiasmo y anticipación, mientras que los tabloides continúan especulando sobre la verdadera naturaleza de su conexión. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.